Vamos. Le 돌z he boom. Levanta la, levanta la. Muy bien Knight, muy bien. Muy bien Contacto, muy bien. Muy bien, sigue. Muy bien, sigue. Muy bien Pietas, başka el camino, bien. Muy bien, ¿vale? Muy bien, eh Muy bien Venga, vale, no te preocupes Sigue Muy bien Vale, vale